Bueno, me gusta empezar siempre con una pregunta para dejar claro el tema de la charla, ¿de acuerdo? ¿Cuántos puestos de trabajo creéis que se contratan en esta industria este año? Decidme un número. Bueno, esto es lo que más llama la atención de la industria en la que estamos, pero se contratarán todos, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo claro. La industria está ahora mismo en pleno empleo. Es algo que pasa mucho con la industria tecnológica y es algo que puede cambiar en el futuro, sobre todo porque parece ser que se avicina a un tipo de crisis económica nueva con el tema de la guerra y todos estos temas. Pero ahora mismo esto está sucediendo. Si a mí me llega un perfil cualificado, cero dudas, ¿vale? No estás hablando que tienes 10 perfiles cualificados y dices con cuál me quedo, me quedo con el mejor, me quedo con el peor. Bueno, no, los 10, ¿de acuerdo? Esto está pasando ahora mismo en la industria, no es un falso escalón esto. Eso lo tenéis que tener claro. Ahora, ¿qué tenéis que preparar? Ser perfiles cualificados, ¿vale? Entender qué es lo que buscamos en los estudios. ¿De acuerdo? Esto siempre está contado desde mi punto de vista. Si tenéis preguntas, levantad la mano en cualquier momento, ¿vale? No hace falta esperar al final. Esta charla está hecha con un win-win. Yo os cuento lo que yo busco y vosotros aprovecháis lo que yo estoy haciendo para entender mejor cómo trabajar en la empresa, ¿vale? Muy bien, que es estar cualificados de lo que va esta charla, básicamente. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Nos metemos con las manos en la masa, ¿vale? Esto va de cómo tienes que prepararte para parecer cualificado, ¿vale? Después tendrás que demostrarlo, por supuesto. Parecer cualificado no es algo tan elocuente como suena, sino es más, ¿qué palos tienes que haber tocado antes de ir a una entrevista, antes de presentarte a un estudio de videojuegos? Cuanto más de esos palos hayas tocado, cuanto más te hayas preparado en esos campos, más fácil va a ser que te vean como un perfil bueno. Tengas experiencia o no la tengas, esto es importante. Estáis trabajando en un mundo en el que la experiencia te la puedes ganar. Evidentemente, si entras como profesional en una empresa, tu experiencia va más rodada. ¿Por qué? Porque tienes mucha gente que te lleva, ¿vale? Pero tú, como persona, puedes trabajar en lo que te dé la gana. Tienes las herramientas a tu alcance, tienes los desarrollos a tu alcance y evidentemente no puedes hacer desarrollos grandes, pero sí puedes eliminar el gap de la experiencia. Mi punto de vista es de CTO, yo contrato la parte técnica de Kodi Games, entonces veis mucho sesgo a la parte técnica, ¿vale? Esto es importante. ¿De acuerdo? Pero como sois mayoritariamente grupo técnico, ¿no? ¿Entiendo? ¿Todos sois técnicos? Hombre, tenéis que estar convencidos de si sois técnicos, ¿no? Si no, primera parte, estar convencido de lo que eres, por si acaso alguien tiene dudas. Vale, también entender un poco qué es lo que busca la gente, ¿no? Qué es lo que buscan los estudios, ¿no? Romper un poco la imagen idealizada de lo que vais a encontrar y tener en cuenta algo un poco más realista, ¿no? Cómo es un trabajo. Y ojo, incluso rompiendo la imagen realista, bueno, ahora lo veréis, mi experiencia personal, trabajar en la industria de videojuegos, la hostia, ¿vale? Luego hay empresas mejores y hay empresas peores, esto todo hay, pero yo he trabajado en todo tipo de empresas, yo digo que no hay nada igual. Si os gusta, claro, entiendo que si a alguien le gusta hacer cerámica, pues estar en una empresa de videojuegos no le gusta. Vale, también volver a recalcar es el punto de vista personal de Kodi Games, ¿vale? Cada empresa tiene su librillo, es una industria muy joven, muchísimo, hay muy poca bibliografía, hay muy poca metodología, eso es lo que obliga a que cada estudio desarrolle de forma independiente la manera de hacer las cosas. Entonces, perdón, tendréis que ver que hay diferencias grandes entre estudios a la hora de las pruebas, por ejemplo. Hay mucha diferencia, porque veréis vídeos de YouTube, la prueba para entrar en Amazon, las pruebas para entrar en Google, no sé qué, y burradas de ese tipo que yo no les veo sentido. Vale, pues aquí voy a daros tips de cómo prepararos, ¿vale? Y cómo empezar hoy a prepararse, ¿de acuerdo? Bueno, no sé cuántos años tiene el grado, ¿cuatro? Sí, cuatro. ¿Cuatro? ¿En qué año estáis, más o menos? ¿Quién está en cuarto? ¿Tú ya se ha acabado, no? Bueno, ya os teníais que haber estado preparando, ¿vale? Hay que ir rápido en esto. La educación pública es la autopista, o la educación que elijáis, pero normalmente la pública, que es la que yo hice también, es la autopista para darte la base, pero el coche lo tienes que llevar tú. Entonces, nunca, nunca, no pienses que por haber acabado de estudiar se ha acabado esto, esto no es aquí. Tienes que disfrutar con lo que haces y la recompensa será que disfrutarás con tu trabajo. ¿Vale? Vale, también hay hincapié en que hay que poner en el currículum, ¿vale? No tanto los trucos estos de YouTube de pon la foto estando alegre y de cara al sol, para no sé qué, no se trata de eso. Eso yo he visto millones de currículums y me da igual la foto, automáticamente. Yo lo que necesito es ver cosas, bueno, os hago un apunte, no necesito saber que sabéis Office, por favor. Si lo primero que veo en un currículum sé Office, está mal, ya. Ya llevamos para atrás. Pues de eso va, ¿no? Y cómo trabajamos en Codigames, un poco. ¿Cómo organizamos el trabajo? ¿Qué es lo que hace trabajar en una empresa como Codigames? Porque os digo de que dentro de que trabajar es trabajar, pues se disfruta trabajando, ¿vale? Si eres una mente creativa, si eres una mente que le gustan los videojuegos, que le gusta crear y que está abierta a aprender, hay pocos trabajos que se le comparen. ¿Vale? Este soy yo, ¿vale? Bueno, llevo haciendo juegos desde el siglo pasado, cuando se hacían en MS2 y estas cosas que ahora ya, pues están obsoletas, ¿no? Pues cuando no había motores 3D y todo este tipo de cosas. Vale, he estado como CTO en varias empresas y actualmente en Codigames hago funciones de CTO y de Product Manager, de producer. ¿Vale? También algo de game design, ¿de acuerdo? Pero vamos, veréis que, por esto os hablo de que en la industria del videojuego todo es muy tierno. Tú no puedes creer que vas a un estudio y ya hay un producer, hay un game designer, hay, no sé, mil títulos diferentes y nosotros nos encontramos que esas cosas no nos funcionaban. No nos funcionaba separar tanto cuando no era necesario. Lo más importante es adaptarse porque el videojuego es un producto vivo. No puedes entender que es como fabricar un coche, que tienes que haber diseñado todas las piezas con precisión y después fabricarlas. Aquí no. Aquí cuando pones las piezas te das cuenta de que esa rueda no... Esa rueda gira, hace todo lo que tiene que hacer, pero esa rueda no es la que quiero para mi coche. ¿Vale? Entonces todo funciona de una manera diferente. Bueno, eso son todo tipo de empresas que he trabajado para ver mi experiencia personal. Y bueno, esto es Codigames. Codigames actualmente, como os he comentado, estamos en Valencia. ¿Vale? Es una empresa que empezó siendo murciana y que se trasladó a Valencia a participar en la incubadora de lanzaderas. No sé si la conocéis. Bueno, es una incubadora muy famosa en Valencia, en la primera edición. Bueno, resultamos invertidos y a partir de ahí empezamos a crecer. ¿Vale? Ahora estamos en Valencia de forma permanente y ya somos más de 80 personas trabajando. ¿Vale? Actualmente somos una empresa perfectamente saneada, sin dependencia de inversión, que es mucho decir en la industria. También veréis que hay mucha industria que no hace más que quemar dinero. Nosotros nos enorgullecemos de que somos una empresa rentable y que no dependemos de nadie, hoy por hoy. Puedes buscar nuestros números, están públicos y os encontraréis artículos al respecto. ¿Vale? Hacemos juegos free to play. Esto suele ser una cosa que sienta muy mal en estos foros. ¿Vale? Porque siempre está la visión del indie, ¿no? Como que si no hacer juegos indie no sería crear. Quien quiera nos quedamos después y discutimos ese asunto. ¿Vale? Pero crear juegos free to play también tiene mucha miga y luego, por supuesto, las malas prácticas se pueden aplicar tanto a juegos free to play como a juegos retail o a juegos triple A o lo que queráis hacer. Lo que vengo a deciros aquí básicamente es que la creatividad está en todos sitios. ¿Vale? Evidentemente, como cualquier trabajo, no vas a poder hacer lo que te dé la gana. Pero es que aunque tú mismo montes un estudio no tiene sentido que hagas lo que te dé la gana. Bueno, si quieres ganar dinero. Por cierto, si quieres ganarte la vida con eso. Si no, no, claro. Solo desarrollamos para móviles. ¿Vale? Y, bueno, trabajamos con Unity como curiosidad y con servicios en cloud, con la cloud de Amazon. ¿De acuerdo? Pero cualquier cloud vale. Muy bien, esto os interesa más, supongo, después. Vale, esto es un poco nuestro portfolio. Vamos a más de 30 juegos publicados. Últimamente dedicamos mucho al Idle y al Tycoon, pero hemos hecho de todo. ¿Vale? Hemos hecho RPGs, hemos hecho estrategia, hemos hecho party, hemos hecho todo tipo de juegos. ¿De acuerdo? Somos una empresa muy dinámica y hemos ido yendo a lo que nos funcionaba mejor, a lo que veíamos que podemos sacar más rendimiento y donde creemos que podemos profundizar. Actualmente somos una empresa de referencia dentro del Idle y los Tycoon. Los juegos Idle. ¿Sabéis lo que es un juego Idle de móvil? Estos que funcionan solos. ¿Vale? Bueno, pues actualmente somos una empresa de referencia en ese sector, ¿vale? Pero siempre estamos mirando. Hemos pasado ya el cuarto millón de jugadores. Actualmente tendremos más de medio millón de jugadores diarios y nada, creciendo. Vale. Estas son las partes en las que voy a dividir la charla. Bueno, ¿cuántos de vosotros pensáis queréis entrar a trabajar en un estudio o queréis formar un equipo indie? ¿Quién quiere formar un equipo indie? Bueno, ¿todos los demás queréis venir a trabajar? ¿No me dejáis el currículum? A mí me gustaría las dos. ¿Las dos a la vez? A la vez más. Sí, hay mucha gente que coge experiencia en la empresa y después se forma su estudio para hacer un proyecto que a lo mejor le llene más, ¿no? o que quiere vivir la experiencia de crear el proyecto entero desde cero y llevarlo a buen término. ¿Todo lo demás pensáis en trabajar en el estudio de videojuegos? ¿Ya habíais pensado en empresas en concreto? ¿Habíais pensado en cualquier empresa que haga videojuegos? ¿Queréis ir a Blizzard? Ahora Blizzard, no sé yo. ¿O queréis ir a, no sé, a otros estudios, AAA, Ubisoft, por ejemplo? ¿Tampoco? ¿Entonces qué habéis venido a Blizzard? ¿Todo? Bueno, en España hay, ya no son empresas españolas, pero antes hay bastantes empresas muy potentes en España. En Valencia estamos nosotros, en Barcelona hay más, está SocialPoint, está Scobly, hay más empresas, ¿no? Hay empresas muy potentes de free-to-play para móviles. Claramente es más fácil. Vale, vamos al medio. ¿Cómo convertirse en un perfil cualificado? ¿Vale? ¿Qué piensas que es un perfil cualificado para una empresa? ¿Qué piensas que es un perfil cualificado para una empresa? Muy bien. ¿Tú qué opinas? Mira para atrás, pero es a ti. Vale. Esto es algo muy importante. Cuando es, bueno, supongo que muchos habéis intentado ser diseñadores o sois diseñadores, una de las cosas que mejor funciona es expresar en voz alta lo que quieres decir porque es como que se ordena todo en la cabeza. Lo que tú has dicho ahora mismo de conocer las herramientas, conocer la metodología, eso lo has puesto en práctica. ¿Sabes cómo se trabaja en una empresa real? ¿Has utilizado Git? ¿Has utilizado todo ese tipo de cosas? Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. O sea, podemos venir a revolucionar la industria, pero también tenemos que saber cómo funciona la industria para poder revolucionar. ¿Vale? Hay que empezar desde abajo. No podéis empezar desde arriba. ¿Vale? Lo más importante es esto. Siempre. ¿Vale? Terminar lo que hacéis. ¿Vale? Evidentemente, si os habéis metido en una movida de tres años, no la terminéis. Dejarla. Pero plantear, eso os ayudará a plantear cada vez cosas más pequeñas, más concretas, terminarlas. ¿Vale? Porque necesitaréis la experiencia completa. ¿Por qué? Porque tú en un currículum puedes poner mil cosas, pero luego la entrevista se va a ver que sabéis de lo que estáis hablando. ¿Vale? Es súper importante. Esto tenéis que aplicarlo desde allá. ¿Vale? Bueno, aquí me repito mucho. Pero vamos, limitar mucho el alcance de lo que hacéis para poder terminarlo. Muchas veces entráis en conflicto de que terminar una cosa implica no hacer todo lo que querías hacer para ella. ¿Vale? Pero también habréis llegado muchos a la conclusión que hacer todo lo que queréis hacer para un juego es imposible. Eso va a estar infinito y más allá. ¿Vale? Entonces tenéis que empezar a ensayar. Hay un dicho que se mueve mucho con la industria, no sé quién lo dijo, que tus primeros diez juegos van a ser asquerosos, así que acabalos cuanto antes. ¿Vale? No os quedéis ahí anclados en el primero que vais a hacer el mejor del mundo. A lo mejor sois cracks, pero no podéis confiar solo en eso. ¿Vale? Aquí se trata de intentar mejorar continuamente. Y no pasa nada, todos hemos pasado por ahí. ¿Vale? Muy bien. Esto ayuda mucho a ponerse límites. Las famosas game jams te ayudan a poner un límite temporal y trabajar en una idea muy concreta y saber que la tienes que controlar en tres días, por ejemplo. O en una semana, lo que sea. Vale, trabajar mucho. Esto os va a ayudar mucho a lo siguiente. ¿Vale? ¿Habéis ido a muchas game jams? ¿Tú solo? ¿Dos? ¿Tres? Ah, vale, más gente. Claro, claro. Hay que ir a game jams. ¿Vale? Sobre todo mientras podáis. ¿Vale? Luego ya la vida os arrollará y ya será imposible. Pero bueno. Cuando trabajas en tus proyectos personales, una idea que suele ser razonable es ponerse límite de un mes de desarrollo y planificarlo todo al principio. ¿Vale? Eso te ayudaría, dices, un mes. Porque tienes... Esto es lo que suele pasar. Y lo reconoceréis enseguida. Es decir, quiero hacer un juego súper chulo y luego cuando te dicen un mes, o sea, un mes para verlo, igual es demasiado. No empiezan a levantar las dudas así. Y tenéis que... Si hacéis un juego al mes, tenéis 12 juegos al año. ¿Vale? En un año os habéis cometido un crack de planificar y de ver los límites y de ver los problemas que se hacen. Tenéis que mirarlo así. ¿De acuerdo? Eso es importante. Hay gente que trabaja con otro tipo de límites. ¿Vale? Y si no tenéis arte, buscar el arte y no os preocupéis por el arte. ¿Vale? El arte es muy barato, se puede comprar access en cualquier sitio. Lo importante es que se vea la parte vuestra, la que queréis enseñar. ¿Vale? Luego para un juego comercial no necesitáis arte, necesitáis unos artistas, por supuesto. Pero para mostrarlo vuestro, si queréis hacer un RTS y queréis que se vea bonito, pues bueno, cojáis assets de RTS, pero que se vea ahí que sabéis hacer inteligencia de equipo, que se vea ahí que sabéis hacer pathfinding, que sabéis hacer lo que tengáis que hacer. ¿Vale? Porque es lo que queréis probar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y esto a qué te ayuda? A que lleves un portfolio trabajado. Esto es, en la industria, esto es muy importante en un currículum. O sea, yo primero miro qué has hecho, dónde has estado trabajando, qué has estudiado, a ver cosas. ¿Vale? Si veo cosas interesantes, empieza a pesar más que todo lo demás. ¿De acuerdo? Porque si ves a alguien que se desenvuelve bien y te presenta un proyecto que tú, con tu vista crítica, eres capaz de ver que tiene una complejidad importante o ves dónde está la complejidad, pues es un pasaporte a la entrevista. ¿De acuerdo? El currículum siempre es un pasaporte a la entrevista, es lo que tenéis que ver. ¿Vale? Tenéis que romper la barrera y para eso es. Tener un portfolio es muy importante. A mí me llegan muchos currículums que no tienen nada. Nada es cero. Y nada es cero, yo qué sé de ti. Si has estudiado bien, pero ahora los que somos del siglo pasado, el tema de los grados, grado medio, grado superior, no sé qué, y aparte la gente miente deliberadamente en los currículums y acorta cosas y tienes que ir descifrando exactamente qué es lo que ha hecho. Ser muy claros en el currículum, ¿vale? Bueno, y gana mucha experiencia, eso ya lo he dicho. ¿De acuerdo? La etapa de la planificación suele ser la más rollera, sobre todo cuando estás en un entorno creativo, pero es súper importante. Nada en esta vida se puede hacer sin planificación, ¿vale? Todo lo demás es un caos. Hasta el juego más índico os podéis echar a la cabeza ha planificado. Una cosa que no publicitará, pero ha planificado, todo el mundo tiene que planificar. ¿Vale? Una cosa es que no os pongáis con la Excel y otra cosa es que tengáis un frelo, por lo menos que sepáis lo que hay que hacer, porque eso te da una visión muy amplia de todo lo que lleva un proyecto, ¿vale? Cuando tú empiezas a desgranar, bueno, es que hay que hacer un enemigo, ah, pero el enemigo tiene modelado, ah, pero tiene texturizado, ah, pero tiene rigging, ah, pero tiene animaciones, ah, pero además las animaciones tienen las armas que van asociadas, tienen, de repente habrás visto 15 tareas que dices, uy, esto en un mes igual, igual ya no entra en un mes, ¿vale? Por eso es importante sentarse, enfriar un poquito y decir, vale, todo esto que quiero hacer que me parece tan guay, ¿en qué se descompone? ¿Vale? Y sobre todo te da mucha práctica, ¿vale? Y aprender de los problemas, por supuesto, ¿vale? Y tener unas expectativas realistas, esto viene muy a colación a todo lo que estoy hablando, que es una expectativa realista, vosotros, cuando habéis hecho un proyecto personal, ¿qué había en vuestra cabeza al empezar el proyecto y qué había al final? ¿Vale? Tenéis que empezar a esas cosas, mucha gente piensa que no son, que no son conciliables y sí lo son, simplemente tienes que hacer este ciclo muchas veces y cuando lo haces muchas veces empiezas en tu cabeza, las cosas empiezan a cuadrar con lo que vas a conseguir, ¿vale? Entonces, por eso os digo, cuantas más veces hagáis esto, mejor para vosotros, mejor preparados estaréis, ¿vale? Bueno, segundo consejo, cuando llegáis a una entrevista o hacéis networking con gente del mundillo, tenéis que estar al, tenéis que estar, que me sale al loro, pero yo creo que es una expresión que ya no se usa, de lo que se cuece en todos los sitios, ¿no? Si desarrolláis videojuegos, ¿qué motores hay ahora? Yo no tenía un real, ¿qué? ¿Un real que ha hecho ahora? Cinco, ¿y qué tiene el cinco? ¿Qué tiene un real cinco? Nanite. Nanite. O sea, tienes que saber qué tiene Nanite, no saben lo que es, pero ya tienes que saber qué es. Tienes que saber que se ve de lujo eso y dices, hostia, ¿qué es esto? ¿Vale? Más motores, ¿alguien conoce más motores que están creciendo mucho en la industria? Crytek es otro motor, eso no está creciendo, eso es al revés, está venguando. ¿Eh? Godot, por ejemplo. ¿Vale? No es que sepáis en profundidad, pero a menos que estéis conectados con el mundo, estas cosas os tienen que ir sobrando. ¿Vale? Simplemente para, nunca sabéis por dónde va a salir las cosas. ¿Vale? ¿Vale? Tienes que estar al día, si eres programador, tienes que entender de programación, ¿vale? No vale que hayas aprendido a programar, ahora iré. Yo como soy un perfil técnico he dedicado una parte de la presentación a lo que entiendo que es el perfil técnico. ¿Vale? Bueno, pero tienes que estar al día, no puedes pretender que lo sabes todo, nunca lo sabes todo. ¿De acuerdo? Practica otras variedades de lo que haces, ¿vale? Si eres un programador convertiente de diseñador, pues diseña varios tipos de juegos, utiliza varias maneras de hacer las cosas, pues con servidor, sin servidor, como veáis. ¿Vale? Y especialízate, ¿vale? Es importante, tienes que saber lo que quieres ser, ¿de acuerdo? ¿Tú quieres ser programador de arquitectura? ¿Quieres ser programador de servidor? ¿Quieres ser programador diseñador? ¿Quieres ser programador que organiza? ¿Quieres ser? O sea, especialízate, ¿vale? Si te gusta, ¿por qué no estás con la cabeza metida en eso? ¿De acuerdo? Seguro que veis series de HBO, veis series de Netflix y estoy seguro que habéis dedicado mucho más tiempo a ver series de Netflix que a ver vídeos de lo que os apasiona. ¿No? ¿Seguro? Bien, ¿los demás también estáis seguros de eso? Os invito a que lo apuntéis en una librerita y te da todo lo que veáis y 95% a diario. ¿Vale? Y esto es muy importante, o sea, lo tenéis al alcance, esto no es como estudiar ingeniería aeronáutica, que no podéis montar un avión en casa, de verdad. ¿Vale? Aquí sí, ¿de acuerdo? Aprovechar eso, ¿de acuerdo? Eso también nos da mucho más competencia, pero bueno, os sorprenderíais la gente que no lo aprovecha. Eso también la parte, o sea, tú puedes estar muy a tope con ciertas formas de desarrollo o independiente o que a ti te gusta programar en Notepad o yo que sé, cualquier cosa o en B, no sé, cada uno le gusta una cosa, pero tienes que ser profesional, tienes que entender cómo funcionan las cosas en la industria. ¿Vale? No des de espalda las herramientas que se usan porque son las que se usan. ¿Vale? Pueden cambiar, por supuesto, pero son las que se usan. ¿Vale? Esto, por ejemplo, para planificar, se usan todo tipo de herramientas, tienes que conocer herramientas, trabajar con repositorios, haber tocado un poquito los motores, no hay que especializarse, o sea, lo que he dicho antes, si especializas es Unity a Unity a muerte, pero curiosidad un real a ver qué es. ¿Vale? Pero seguramente Unity copiará cosas de un real. Blueprints, por ejemplo, ha estado, ¿sabéis lo que es Blueprints de un real? Yo he usado casi nada de un real, ¿vale? Lo conozco de eso, de estar jugueteando con él y poco más. Pero vamos, cuando alguien dijo que Unity quería implementar el Blueprints de un real, sabía de lo que estaban hablando. ¿De acuerdo? Es un nivel muy bajo, pero tienes que conocer lo que hay. Pero si tu motor es Unity, pues conoce todos los entresijos de Unity. ¿Vale? Pero vamos, si te dedicas a hacer un juego al mes, conocerás todos los entresijos de Unity. Todo esto viene robado. ¿Vale? Bueno, y utiliza y conoce las herramientas que se usan en el estándar. Si tú eres amante del software libre y eres artista, bien, puedes usar Gimp, pero lo que se usa es Photoshop. Puedes usar Blender, pero lo que se usa es 3D Studio Max. ¿Vale? Esto hay que usarlo. En programación, pues puedes usar Rider, puedes usar Visual Studio. ¿Vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta porque, bueno, yo también he estado, yo era muy fan de Linux, por ejemplo, y utilizaba todo software libre. ¿De acuerdo? Y no sabía ni lo que era la Office, para que os hagáis una idea, ¿no? Pero la realidad es que cuando vas al mundo profesional hay herramientas muy asentadas que tú no vas a cambiar por entrar allí. No va a cambiar toda la empresa por lo que tú quieres usar. ¿De acuerdo? Luego habrá empresas que os dejen trabajar con diferentes, en el entorno de programación es más común. Se puede trabajar con Rider, se puede trabajar con Visual Studio, se puede trabajar con Visual Studio Code, pero cuando hablamos de productividad y maximizar, normalmente todas las empresas fluyen hacia una plataforma. Hay empresas que no, insisto, pero nuestra forma de ver las cosas, por ejemplo, es así. Intentamos optimizar, actualmente usamos Visual Studio y intentamos educar a todo el mundo en el uso de Visual Studio de forma óptima. De manera que todo el mundo trabaja igual, el conocimiento se expande de forma horizontal, si alguien se fabrica macro, se fabrica lo que sea, es para todo el mundo igual. ¿De acuerdo? Vale, tampoco pierdas de vista lo que hay nuevo en el mercado porque esto puede cambiar en un ratito. ¿Vale? Esto pasa mucho también, que se cae una herramienta porque otra es súper buena y ya está, ya está todo el mundo ahí. Entonces, esto tiene, nunca pierdas de vista lo que hay. Vale. Bueno, y cuando estás haciendo todo esto, te tienes que dar cuenta de lo que os he comentado antes. ¿Cuál es vuestro punto fuerte? ¿Cuál es tu punto fuerte? Ahora tú. Primero él. ¿Cuál es tu punto fuerte? No, no, él, él. Sí. Programar en general. Uf, no es muy, no es muy específico eso, eh. La camisa azul, sí, aquí vas tú. Mecánicas de personajes, siempre. Y, bueno, tú que querías hablar también. ¿Qué es lo tu fuerte? Pero tú eres más perfil artístico, entonces. Pero dibujar es muy genérico, ¿qué parte de dibujar? O sea, ¿tú trabajas en 2D? Entiendo. Personajes, escenarios, entornos. Es importante saber lo que te apasiona y lo que eres bueno porque es donde tienes que profundizar. Evidentemente te van a pedir cada personaje, aunque no sea tu especialidad. Y te tienes que defender muy bien. Pues te puede gustar hacer dibujo realista y te pueden pedir dibujo low poly. ¿Vale? Tienes que saber hacerlo, pero también tienes que tener claro que tu fuerte es otro. Porque eso, si sabes hacer lo que te pide la empresa y encima aportas una parte tuya que está muy profesionalizada o muy avanzada o con un punto de vista muy personal, pues eso va a enriquecer y todo el mundo lo va a querer. ¿De acuerdo? Evidentemente no puedes hacer solo lo que se te va bien o lo que crees que se te va bien. Te has dicho programar y ya está. Poca cosa, ¿eh? Hay que darle un poquito de vuelta a eso. Más especializarse. Dentro de la programación hay muchas cosas. No he hablado de mecánicas, habría que profundizar más. Inteligencia artificial, no sé, aparte del gameplay, pues personajes, máquinas de estados, no sé qué cosas son las que las que os gustan mucho, ¿no? Hay que, hay muchos perfiles luego dentro de la programación y bueno, hay que conocerlos todos, pero es importantísimo saber cuál es tu punto fuerte que lo ideal de la muerte es que coincida con con lo que tú quieres, ¿vale? Pero no siempre coincide. Conoce tu campo, estos son muy pesados, yo no sé. Vale, también, opiniones fundadas, no sigas dogmas, ¿vale? Esto, como comprenderéis, es una empresa de free to play y lo tenemos súper aprendido. Porque no suelen tener muy buena forma los juegos free to play, pero una vez está dentro dices, esto no es lo que la gente dice porque si hay cuatro que hacen animalas y no son free to play, FIFA hace animalas y nadie dice nada, pero bueno, es un modelo de negocio y pensar que un juego free to play no se hace desde el punto de vista creativo, no se hace desde el punto de vista de entrenar al jugador, no se hace desde el punto de vista de hacer una gran experiencia, es un error muy grave. Si tú no haces un juego que es una gran experiencia, igual que sea free to play, que valga 60 euros, no es un fracaso igual. ¿Vale? No sigáis dos más, no solo en ese aspecto, también en herramientas, por si, bueno, porque se usa 3D Studio, porque es el estándar de la industria, pero para hacer esto, cuidado que Blender tiene una herramienta que, ¿vale? Si tú tienes una opinión formada porque sabes que eso existe, puedes argumentarla y aportas valor allá donde vayas, ¿de acuerdo? Pero no se olvide de lo anterior, lo que se usa es lo otro. Tenéis que ser críticos con lo que os rodea. Bueno, y nunca acabéis de aprender, ¿vale? Esto no va a pasar. No va a pasar que lleguéis, que os saquéis la vida de desarrollos de videojuegos y os den el platino, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Vale? Siempre hay logros nuevos y continuos. ¿De acuerdo? Esto pasa siempre, lleva un momento, pero lleva mucho tiempo que vas diciendo, ah, ya he hecho este juego, el siguiente lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Vale? Eso va a pasar, si no os ha pasado ya, y eso no funciona así. El siguiente juego tiene retos diferentes que hay que aprenderlo diferente. Y la experiencia te va a decir todo lo contrario. Cuidado, el siguiente juego veremos. Si es idéntico a este lo puedo hacer más rápido, pero si no, esto no hay que ver cómo funciona. Luego la tecnología va cambiando, el mundo va cambiando, tenéis que estar preparados para el cambio, hay que abrazar el cambio desde ya, ¿vale? Con la edad os vais haciendo más inmovilistas, ¿vale? Y eso tenéis que tener claro que no os puede suceder. En un entorno de desarrollo creativo como es el mundo del videojuego, hay que estar acostumbrado al cambio. No puedes estar anclado en... No puede venir el cambio y decir, no, esto no se ha hecho nunca así. Bueno, tu opinión formada te dirá si hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso. ¿Vale? Y esto importantísimo, el orgullo en casita, ¿vale? Si lo quieres tener en casita, si no, lo tiras a la basura. O sea, no puedes ir con un orgullo desmedido a cualquier sitio. Yo es una de las cosas que descarto muy rápido, ¿vale? Porque no puedes estar enfrentándote contra una pared que lo que está defendiendo es que estaba equivocado. Eso no es nunca. Siempre hay que ser muy creativos, perdón, muy constructivos y siempre el punto de... Hay que tener una mente abierta para, sobre todo, si estáis empezando, debéis intentar absorber por qué se están haciendo las cosas así. Aunque tú creas que están mal hechas. Pero tenéis que entender por qué se hacen así. ¿Vale? Eso te va a dar cómo cambiarlas o cómo hacerlas mejor. Pero a lo mejor te puedes llevar la sorpresa como si fuera fumador, ¿eh? Te puedes llevar la sorpresa de que, ostras, esto no lo había visto, no sabía que tenía esta lógica detrás. ¿Vale? Porque la mayoría de las veces dicen, no, yo voy a usar Blender porque es mucho mejor que el de Studio Max. Y usas Blender y te das el triple en aprender Blender porque la interfaz es más contentuitiva, encuentras más documentación, mil historias, ¿no? O vas a hacer clases privadas de algo y resulta que las dan en 3D Studio. ¿Por qué la gente usa 3D Studio? Bueno, pues ahí puedes empezar a deducir, vale, es que hay más formación en 3D Studio, hay más, ¿vale? Y Blender es un programa súper válido y, bueno, hoy ya empieza eso a equilibrarse. ¿Vale? Muy bien. Vale. Bueno, esto soy yo el que echa el cubo de agua fría y que se ha realistas con las cosas. Hay que diferenciar muy bien entre hacer videojuegos y trabajar en videojuegos. Son cosas diferentes. ¿Vale? Normalmente cuando uno quiere hacer videojuegos quiere hacer el videojuego que tiene en su cabeza o quiere participar en un desarrollo idealizado en su cabeza. Cuando trabajas en videojuegos trabajas con mucha gente, hay un objetivo, hay una cosa que se quiere conseguir y muchas veces tú no formas parte de la toma de decisiones de esa cosa que se quiere conseguir porque esa cosa va a guiar todo el desarrollo del juego. ¿Vale? Si esto pasa en Free2Play, pasa en AAA, pasa donde te pongas. Imaginaros no me acuerdo cómo se llama, el tipo de Wood of War, ¿no? Cuando le han dicho tienes que hacer Wood of War Ragnarok, no le han dicho haz lo que te plazca. No han dicho eso. Han dicho haz una continuación de este juego. ¿Vale? Y si esto es la planosecuencia casi me corto la mano, no me la voy a cortar porque no soy así, pero que sea la planosecuencia el segundo porque como vendió tanto lo del planosecuencia, ¿vale? El diseñador de juego a lo mejor no quiere hacer planosecuencia, pero no le han dicho que tiene que hacer un planosecuencia. ¿Vale? Y eso no significa que no sea igual de creativo, igual de divertido hacer eso, sino que tienes que diferenciar que trabajar en videojuegos es trabajar con normas y trabajar con objetivos que te pones. ¿Vale? A mí por ejemplo tengo que hacer el siguiente juego y a lo mejor me dicen bueno, hay que hacerlo de un tema concreto. ¿Vale? Y el juego vale, de un tema concreto y en esta mecánica. ¿Por qué? Porque la empresa ha decidido que marketing puede operar este juego de esta manera, hemos encontrado un hueco en el mercado entonces a trabajar ahí. Yo no digo no, no, a mí me gustaría hacer un juego de alcantarillas. ¿Vale? Donde tiras barcos de papel y decides por donde salen. Mola mogollón la idea, pero no es eso lo que me han pedido. Pero a partir de ahí me vuelvo muy creativo porque digo, ostras, a ver cómo enlazo todo esto, a ver con todo lo que sé, a ver con lo que hay en el mercado, a ver cómo consigo yo una experiencia con ese tema, con esa mecánica y a trabajar así. Siempre vais a trabajar así. ¿Vale? Bueno, algún día seréis el jefe de vuestra propia empresa o montáis vuestro propio estudio indie o lo que sea y entonces podréis decidir. Pero cuando decidáis decidiréis poner ese tipo de normas. Porque veréis que si no, la cosa se desmadra muchísimo. ¿Vale? Hay alguien que se está aburriendo mucho por lo visto. No hacer, pues esto es lo que venía antes, no hacer los juegos que te gustan y no pasa nada. O sea, aquí te gusta, no te gustaba programar, no te gustaba hacer arte, pues tienes una oportunidad gigantesca de hacer arte. ¿Te gustaba programar? Pues aquí tienes la programación, no es el juego que haces, es como lo haces. ¿Vale? Hay mucho más aparte del producto final en todo el desarrollo del producto. ¿Vale? Y bueno, tenéis que, aquí supongo que está más entrenado el tema analítico, el tema científico, pero eso tenéis que tenerlo siempre despierto. O sea, las cosas se comprueban con datos, las cosas se comprueban con hechos. ¿Vale? Comentaba un ejemplo típico de la gente que entra en Nueva Cody Games, que cuando estamos haciendo un juego normalmente compartimos con todo el equipo un poco de brainstorming, A ver la gente que piensa del juego, que piensa que podríamos añadir o si hay algún problema en una KPI concreta, ¿cómo la podríamos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar la retención? ¿Cómo podemos hacer que se vean más vídeos? ¿Por qué la gente no quiere ver vídeos? ¿Vale? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la gente empieza a hacer ideas. Entonces la gente que es más nueva siempre va a ideas de es que esto mola. ¿Vale? El que es esto mola es un tema totalmente subjetivo. Nunca se ha planteado si eso molaba de verdad. ¿Qué es molar? ¿Qué es molar? ¿Una cosa mola en un juego qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué a ti te gusta? ¿Eso es bueno para tu juego? Depende. Pero no depende de qué te gusta a ti. Depende de lo que es. ¿Entendéis? Por eso tienes que sacar esa ecuación. O sea, claro, tú tienes un instinto y si tu labor es hacer tu propio juego o trabajar en la parte de diseño pues es tu idea hacer eso. Pero es normal que tú tires hacia las cosas que te gustan. Pero tienes que ser analítico y decir vale, me gusta a mí pero esto va a funcionar allí. ¿Cómo sé si funciona aquí? Hay que ser analítico. ¿Vale? Por eso cuando hacen pruebas de gameplay cuando ponen a gente a jugar los graban en vídeo porque no es lo que dicen es lo que hacen. Uy, mola un montón la mecánica de salto y ha salto una vez. O tú dices aquí algo falla. ¿Vale? Entonces hay que ser analítico con las cosas que haces y esto te hará aprender muchísimo más rápido. Si no eres analítico vas muy lento aprendiendo. Siempre vas muy lento aprendiendo. Cuando tú sabes hacer una cosa siempre tienes que preguntarte ¿es hacerlo mejor? ¿cómo puedo hacerla mejor? Esta es la herramienta adecuada siempre continuamente y no pasa nada porque cambia la manera de hacer las cosas. Ni eres más débil ni eres nada. En muy poco tiempo habrás avanzado muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? Esto también es una de las cosas más más difíciles de poner en práctica en realidad. Pues esto es lo que he dicho antes ¿no? Lo que te gusta no tiene que ser por lo que le viene bien a lo demás. Y bueno y ya viendo de una mente analítica como la mía pues ya directamente los datos. Esto gusta bueno el jugador viene a jugar el día siguiente si no viene es que no es. A lo mejor le gusta pero le gusta cinco segundos. Yo necesito que el jugador venga a jugar todos los días si no si le gusta cinco segundos cumple un objetivo. A lo mejor estás haciendo un juego que lo que pretendes es que en cinco segundos te puntúen cinco estrellas pues esa mecánica cumple su objetivo. ¿Entendéis? Y te lo dice una KPI ha venido gente y ha puesto cinco estrellas mira ha funcionado pero si tú lo que quieres es que la gente venga a jugar todos los días porque tú vives de los jugadores que vienen a jugar todos los días pues eso no mueve eso pues tu mecánica puede amolar más o menos pero no está cumpliendo su función. ¿De acuerdo? Vale pasamos a ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Ha dormido mucha gente? Levanta el brazo que se ha dormido. Bueno prepara un buen currículum ¿vale? O sea buscar trabajo también es trabajar ¿de acuerdo? No vale hacer un currículum con un template estándar y olvidaros a dónde echáis el currículum como si lo echáis en el McDonald's como si lo echáis en Blizzard como si lo echáis en yo qué sé en Ubisoft ¿no? No hay cual. El currículum es una herramienta para conseguir una entrevista entonces también hay que trabajar ahí tenéis que tener claro lo que queréis expresar lo primero es tener una estructura clara no pongáis todo lo que se os ocurra en el currículum o sea si yo puedo ver de un vistazo las cosas que me importan no pongáis todo al mismo nivel no pongáis cosas a mí que hayas estudiado el carnet de manipulador de alimentos no me interesa mucho ¿vale? Así te llegan currículums con eso ¿vale? no me interesa que sepas manejar Office no me interesa ¿vale? Si fueras diseñador te diría ¿cómo te apañas con herramientas de hojas de cálculo? Porque se usan mucho ¿vale? Pero para programador bueno sabes usar Office vas a aprender lo que tienes que hacer con Office lo vas a aprender no tengo ninguna duda me interesa saber qué has programado en qué lenguajes has programado con qué profundidad lo has hecho ¿vale? Pero tampoco me interesa saber que una vez tocaste no sé Rust o que has programado una vez en C hombre si has programado una vez en C no digas que sabes C ¿vale? En la entrevista puedes decir bueno sí he hecho cosas en otros lenguajes pero vamos que os he tocado un poquito por encima ¿vale? Esto no quiere decir que si habéis trabajado un tiempo en Pascal y otro tiempo en C Sharp y otro tiempo en Java no lo pongáis pero os sorprenderíais cuántas veces bueno mirad vuestro currículum que seguramente si alguien ha preparado un currículum tiene una lista de lenguajes así de grande ¿vale? Y eso a mí que me dice me dice poca cosa me dice al final que o no sabes nada de todos esos o has puesto más porque crees que es mejor pero a mí me interesa saber cuál sabes de verdad dónde te has metido ¿vale? Evidentemente me interesa saber si te has metido mucho en C Sharp porque trabajo con Unity ¿vale? Pero que me mientras en el currículum no va a ayudar mucho ¿de acuerdo? Bueno datos de contacto importante que sea clicable el email es más importante de lo que parece que sea clicable donde está vuestro porfolio es muy importante ¿vale? Si trabajáis un PDF aseguraos de que está bien formado ¿vale? Me he encontrado muchos PDFs por ejemplo que tengo que estar haciendo maravillas para copiar la URL y poder ver el porfolio ¿vale? Ya me he cansado muchísimo antes de entrar al porfolio y si luego entro al porfolio encima de Rebulin digo madre mía estás haciendo trabajar demasiado no es tan exagerado pero sí aseguraos que los datos de contacto están claros soy Pepito este es mi email y este es mi porfolio ¿vale? Muy rápido porque cuando repasan muchos currículums eso tiene que estar a mano ¿de acuerdo? Siempre poner los estudios más recientes primero ¿vale? A no ser que haya algo mucho más relevante ¿de acuerdo? Si tú hombre evidentemente si has acabado el grado y te has ido y has hecho un curso de buceo no me pongas el curso de buceo con el grado ¿vale? Se entiende ¿no? El estudio más relevante más reciente o sea los estudios más relevantes más recientes primero ¿vale? Y los relevantes o sea si tienes el grado ya sé que has ido el instituto no hace falta que lo pongas o sea sería una cosa extraña que estuvieras en el grado y no hubieras hecho la educación obligatoria ¿no? Eso luego el porfolio también lo que conseguí más importante para el puesto primero ¿vale? Aquí viene un poco que entraré más profundizaré un poco después es el tema de estudiar la empresa o sea por eso es interesante que hagáis muchas cosas porque cuando vayáis a un tipo de empresa como la nuestra si tú has hecho alguna vez a un juego de estrategia me puedes enseñar y decir mira sí tengo uno que hice de estrategia porque intenté hacer un tower defense hice un juego pequeñito tal y que cual y yo puedo sacar el conversacional y ¿cómo organizas el tema de las torres? ¿cómo tal? Y si yo te dijera que pusieras un millón de enemigos ahí ¿eso está preparado para eso? ¿qué problemas? ya me da un pie a dialogar contigo y de otra manera no me lo da ¿vale? no tengo que estar después metiendo en la cabeza todos los conceptos ¿vale? y esto es es esto ¿vale? hay muchas empresas que comparten el tipo de trabajo pero es muy importante que conocáis la empresa ¿cuántos habéis visto Codigames antes de venir aquí? ¿qué hacemos? os lo he dicho hace un rato pero bueno pero bueno sobre todo los juegos y demás yo personalmente sí que he jugado al del de Impact y el del Supermarket que les he dicho ah muy bien Supermarket fue el juego que nos dio fama mundial nos metieron en sitios de estos de empresas que parece que van a hacer cosas y hemos hecho cosas pero no tantas y bueno por ejemplo entonces tú si tú vienes a ofrecerte a la empresa con tu currículum ¿qué meterías en el currículum? si has hecho juegos ¿sabes? lo ideal es que metieras claro dices ostras no mira aquí tengo unos cuantos idles hechos o tengo uno y tal pues yo abro eso y digo mira esta persona hace idles es tan sencillo como eso me pasa 0,1% de las veces que alguien viene me enseña algo de lo que nosotros hacemos ¿vale? y cuando lo ves dices ostras a ver tenga educación regular tenga experiencia regular me interesa ver que te has peleado con esto eso me pasó no recuerdo el nombre bueno si lo ven YouTube luego me lo dirá uno de los que contraté tenía un Tower Defense y le hice la entrevista solo por eso porque vi que el Tower Defense tenía mejoras de las torres o sea había profundizado en el Tower Defense y al profundizar decía bueno se ha peleado con esto voy a ver que hay aquí es lo que viene delante o sea tener los estudios te da una autopista para avanzar más rápido pero sin tenerlos tienes todo a tu alcance para desarrollarte yo no puedo tengo que ver que ha hecho esta persona cuando veo que que se ha esforzado está muy bien ¿vale? hay que esforzarse siempre para eso ¿vale? bueno ya he visto Cody Games ¿los demás habéis jugado juegos de Cody Games? ¿a cuál? pues ya ya tiene dos o tres años ¿no habéis jugado nada más reciente? muy mal bueno ¿cuántos jugáis a juegos de móvil? ¿cuántos jugáis mucho a juegos de móvil? esto pasa siempre hay dos mil millones de jugadores de juegos de móvil pero nunca hay nadie en las charlas que juega a juegos de móvil esto suele pasar bastante bueno esto tanto arte como programación programación es más difícil ver el estilo de la empresa pero bueno si te ves charlas de las que damos por ahí pues ya puedes entender un poquito qué es lo que esperamos de un perfil ¿vale? esta charla que se sube a YouTube pues alguien que quiera entrar a nuestra empresa debería ver mira este es el que contrata le interesan mucho estas partes de programación porque eso depende mucho de la empresa ¿vale? hay otras empresas que prefieren gente con un perfil muy de muy bajo nivel para programar motores nosotros por ejemplo eso no nos interesa no programamos motores ya tenemos motor no hacemos el nuestro entonces es importante y esto es más importante todavía si crees que puedes adaptar el currículum adaptalo ¿vale? lo que hablábamos pon el IDLE delante ¿vale? si imagínate si vas a entrar a una empresa de otra empresa que hace IDLE si has trabajado en una empresa que hacía IDLE pues esa primero oye que yo ya estoy haciendo lo que vosotros hacéis deja que me entere de eso no es en plan de manipular nada es deja que me entere yo como entrevistador o como la persona que está seleccionando currículums que eso lo has hecho ¿vale? tenéis que verlo siempre desde ese punto de vista yo quiero contratar gente no quiero pasar currículums quiero contratarlos ¿vale? entonces cuando eso no pasa lo primero que te viene a la cabeza es que a lo mejor no tiene nada que enseñarme ¿vale? y entonces ya vas mirando los estudios vas mirando si merece la pena ese tipo de cosas entonces si tenéis algo que creéis que es importante adapta el currículum para esa empresa y ahí directo al grano ¿de acuerdo? luego habrá empresas que os pedirán el currículum este normalizado europeo y todas estas cosas pero estamos en la industria del videojuego o sea si nadie quiere a alguien creativo no está en la industria que toca ¿vale? bueno ¿cuántos de aquí habéis construido ya un currículum? muy bien bueno luego si eso que os den mi dirección me podéis enviar si queréis os puedo echar una revisión rápida y ver cosas ¿vale? con tiempo muy bien ¿y habéis echado currículums a empresas? ¿habéis conseguido entrevistas? ¿todo bien? ah muy bien ¿cómo se llama la empresa? pero la empresa grande ¿cómo? cuando tocaba ¿no? antes de que todo reventara un poquito bueno si hemos reventado ha bajado si el que ha reventado igual es bueno los de luna sí los de luna ya eso es muy bien ¿no? vale vale ya aquí volvemos al punto de partida hacer hacer notar de una manera eficiente y clara que os cualifica para el puesto ¿vale? quiero saberlo ¿vale? todo el mundo quiere saberlo como os he dicho antes ahora mismo estamos en un momento dulce en el que hay mucha inversión en la industria y al haber tanta inversión se contrata mucho hay dos técnicas principales de contratación ahora muchas más pero las que yo veo que se están utilizando ahora una es contrata todo lo que puedas y despide a todo el que no valga o el que no te valga las personas siempre valen simplemente es al que no se adapta haces un battle royale ¿no? contratas 10 personas y me voy a quedar con 2 de aquí 6 meses vemos quién es otra que es lo que hacemos nosotros que es o traemos perfiles muy altos o traemos perfiles de vuestro tipo con el objetivo de que estén con nosotros todo el tiempo que haga falta ¿vale? siempre hacemos solemos hacer siempre contratos indefinidos y con el objetivo nosotros traemos a alguien es porque pensamos que puede crecer en nuestra empresa ¿vale? traemos talento en ciernes y queremos que se desarrolle en nuestra empresa ¿vale? son dos políticas de contratación opuestas ¿de acuerdo? pero hay de todo vas a encontrar de todo eso es lo que provoca que ahora mismo se contrate a todo el mundo a todo el mundo que parezca ser útil que esté cualificado ¿vale? lo que hemos hablado antes que sepas lo que hacen y que si tú has hecho algo de eso es lo primero que tienes que decir ¿vale? luego lo que se va a discernir es cómo has llegado hasta ahí ¿vale? te has hecho un grado de ingeniería y has estado construyendo grados durante el grado de ingeniería has hecho un grado de videojuegos e hiciste estos videojuegos ahí el camino es importante también porque quiero conocer vuestro yo profesional ¿vale? porque así podré entenderos mejor ¿vale? no soy una persona ajena al mundo tecnológico y ajena al mundo del desarrollo trabajo desde dentro y necesito conocer a la gente que trabaja conmigo entonces una vez sé que vosotros habéis empezado con Java haciendo aplicaciones web y que os pasaste a hacer videojuegos porque era lo que os apasionaba yo sé que a nivel de organización de Java has aprendido más de lo que te crees entonces puedo entender que eres un arquitecto en ciernes has trabajado con Java te obliga a trabajar con frameworks de una manera muy concreta has trabajado con metodologías de desarrollo de programación muy concretas y a lo mejor ni te has dado cuenta pero ese conocimiento está ahí entonces por eso quiero saber de dónde vienes ¿vale? porque sé lo que ya puedo intuir lo que ya sabes ¿de acuerdo? bueno esto me he repetido mucho y luego si quieres añadir al final que sabes Office y que sabes cosas esas vale bien si lo primero me ha interesado pues mira pues maneja este pero hoy en día quien no maneja Office no no tiene mucho sentido entonces hace de volver como 30 años atrás ¿no? que habían clases de mecanografía hoy en día pues bueno has aprendido mecanografía pero deberías saber mecanografía no por ti mismo no necesitas nada especial ¿vale? pero también es interesante que a veces añadís cosas que imagínate que estamos construyendo el currículum tenemos un ID lo ponemos primero he hecho el grado de videojuegos en la UG mira mi porfolio todo perfecto y abajo pones me encantan los juegos de estrategia tipo Starcraft no sé qué me gusta no sé cuánto le eché más de 100 horas al Class of Clans yo qué sé eso también es interesante ¿vale? pero es menos interesante que lo otro ¿vale? pero esas cosas me interesan más que si que si sabes Office ¿vale? me estoy metiendo mucho con Office es una buena suite pero no es por la no es nuestra herramienta de trabajo bueno esto ya lo he dicho mucho ¿vale? pero vamos la frase es si no tiene importancia no le des importancia ¿vale? porque entonces me desvías a mí y digo no aquí no hay nada que hacer ¿vale? el porfolio accesible y termina las cosas y ponle cariño todo lo que puedas ponle límites y deja claro que te has esforzado ¿vale? que no se vea dejadez ¿vale? no se puede dar pruebas hechas con dejadez se ve enseguida ¿vale? o sea tampoco me vale mucho que hayas hecho un idle y luego ves si realmente hay un botón y una cifra bueno no has hecho un idle no has profundizado cero ¿vale? eso no es hacer un idle por eso decía que cuando yo veo un tower defense y digo mira he hecho un tower defense y luego encima veo que tiene torres tiene especializaciones y tiene no sé qué digo ostras ha profundizado vamos a ver que la parte técnica vamos a ver cómo es que luego eso puede ser un desastre también pero bueno ya estoy ahí ya estoy mirándolo ya estoy encima de ese perfil ¿vale? ¿entendéis la diferencia? vale si no te piden formatos reglados que hay mucha gente que pide normalmente cuando se trabaja con empresas que son recruiters en la industria hay recruiters pero no son tan comunes como en otras industrias en la industria de programación tradicional prácticamente todo va a base de recruiters entonces siempre te piden que les pongas un formato ¿por qué? porque ellos otra vez de IA recaparan datos te meten en una base de datos y eres totalmente impersonal en el videojuego no pasa así no pasa tanto ¿vale? entonces puedes ser creativo con tu currículum pero haz un currículum regible de todas maneras si te gusta el wow no pongas una captura del wow a 4 y pretendas que la letra de encima se lea ¿vale? entendéis lo que quiero decir pero si tenéis algo que bueno si este consideráis que es más bonito no pasa nada es más bonito ¿vale? pero veis ya en vuestra cabeza se tiene que ir ligando que podéis juntarlo todo y hacer un currículum perfecto para una empresa ¿vale? que podéis empezar a ligar cosas y decir ostras si a esta empresa le gustan los idels o está trabajando en Tycalls yo tengo Tycalls monto mi currículum con casitas de de low poly de no sé qué y pongo lo relevante primero les enseño lo que he hecho tenéis la entrevista ganada ¿vale? va a ser muy raro si están contratando gente tenéis la entrevista ganada ¿vale? y una vez llegamos a la entrevista preparados para la entrevista haceros preguntas ¿vale? la primera pregunta es ¿qué queréis hacer en esa empresa? ¿qué os gustaría hacer? ¿para qué optáis al puesto? hay un puesto que os han puesto ahí pero ¿para qué vais vosotros? ¿para qué irías tú a una empresa de videojuegos? yo bueno él y tú también ¿ahí que estáis? yo me gustaría programar y aprender mucho es buena respuesta a mí no es un papel de programación ni narrativa narrativa vale ¿tú qué querías a empresa de videojuegos? ¿a qué vienes aquí? tú te has puesto el papá programador pero ¿qué es lo que vas a aportar a la empresa? hacer programas ya parte de eso miraría primero ¿qué postre de trabajo haya aplicado? para saber exactamente porque estoy ahí y principalmente si me llama la atención sería que sería más por aprender sobre todo con funcionales en empresas sobre todo para desarrollar visibilidades y para aprender bien eso es interesante lo de aprender está bien no hace falta repetirlo muchas veces pero tenéis que tener lo que os he dicho antes el orgullo en casa la mente abierta pero tenéis que tener claro lo que queréis aportar ¿vale? evidentemente lo que ha dicho él es muy importante ¿a qué puesto estoy optando? si yo publico una oferta de empleo de arquitecto de sistemas pues si yo vengo aquí a aprender y a que los demás me digan cómo hacer pues hombre vienes como arquitecto de sistemas vengo a aportar mi experiencia en arquitectura de sistemas no de alguna manera y entonces empiezas a hablar de lo que haces de lo que has hecho y de lo que harás ¿vale? bueno vale esto también demuestra lo que sabes pero responde a lo que te preguntan o sea si yo te pregunto sobre patatas no me hables de olivos te estoy preguntando sobre patatas si las patatas me llevan a los olivos porque tienes un campo al lado de olivos y resulta que había una sinergia en las raíces o yo qué sé qué vale pero no te pongas a hablar de otra cosa porque entonces entiendo o sea si yo te pregunto una pregunta clásica de técnica es bueno ¿sabes lo que es una máquina virtual en el mundo de la programación? con esa pregunta lo que se busca es saber tu background de sistemas hasta donde llega cuánto acostumbrado estás a trabajar con sistemas ¿vale? ¿qué responde todo el mundo? ¿qué es una máquina virtual del mundo de la programación? vas a decir virtualbox no digas mentiras ¿tú? ¿tampoco lo sabes? si eso es en el mundo de los sistemas operativos y también están los que son más ampliados para empresas servidores que son sí pero no es eso no es eso y habéis trabajado con máquinas virtuales yo creo que toda la carrera ¿vale? no conocéis la Java virtual machine ¿sabéis lo que es .net? Csarp pues vuestro conocimiento de sistemas no ha profundizado porque son máquinas virtuales Csarp se compila una máquina virtual que se llama .net es una máquina virtual por eso se ejecutan todos los sistemas operativos Java se hizo famoso porque era una máquina virtual el lenguaje es otra cosa que compila la máquina virtual de Java ¿vale? ¿entendéis? si yo te pregunto eso y tú empiezas a darle vueltas tal y cual yo te digo no es eso y sigues dándole vueltas no es eso ¿vale? pero eso son preguntas tampoco son preguntas para pillarte son preguntas para ver dónde has bajado ¿vale? ¿por qué es importante para nosotros? porque Unity se ejecuta en .net y .net las optimizaciones a la hora de escribir Csarp son diferentes a las optimizaciones tradicionales de C++ o C no se optimiza igual los problemas son diferentes ¿vale? la recolección de basura como genero código óptimo con el VARS compiler hay un montón de cosas entonces si tú me dices que eres experto en sistemas y no sabes lo que es eso empezamos a fallar estrepitosamente ¿vale? porque no solo se optimiza en gráficos se optimiza también en programación muchísimo ¿vale? pero es importante que demuestres lo que sabes aprovecha cualquier resquicio para soltar tus cosas ¿vale? eso no quita una cosa no quita la otra pero no te pregunto el nombre y empieces a hablarme de otras cosas ¿de acuerdo? pero vamos lo que vengo a deciros es que es muy importante que hagáis que la conversación fluya hacia el tema de la entrevista ¿vale? que no os tengan que sacar las cosas o sea las entrevistas están para conoceros siempre a conoceros a nivel técnico o sea a nivel profesional eso es lo que busca siempre ¿vale? ensaya si es necesario ¿vale? y cuando hagas una entrevista que habréis hecho algunas entrevistas ¿cuántos han hecho entrevistas? hemos preguntado antes no me he quedado después de la entrevista pues un poquito de autocrítica pero tampoco machacarse o sea esto no pasa nada ¿vale? a lo mejor os habéis encontrado un entrevistador que nos buscaba vosotros y ya está ¿vale? entonces tienes que hacerte las preguntas pero siempre con con fundamento ¿no? de decir he respondido bien a esto me ha preguntado esto ¿debería aprenderme eso? ¿no debería? ¿debería aprenderme ahora lo que es una máquina virtual y empezar a buscarla y hacer no sé qué ¿no? que sepas lo que es y ya está no te vuelvas loco porque no has sabido responder a esa pregunta no pasa nada esa no es la causa de que no te llamen seguramente y si es la causa de lo que te llamen es que ibas a optar a una empresa que hace eso porque si no no lo entiendo ¿vale? luego hay otro tipo de pruebas que son las que se hacen famosas por internet que son pruebas prácticamente no sé para no sé para qué son las pruebas no lo entiendo parecen exámenes muestros que te dicen no, tiene una pelota cuántos rebotes va a hacer y luego si tiene fricción no sé cuánto no sé más no lo vas a aplicar nunca tienes un motor que se dedica a eso es decir no haces motores ¿qué más te da? a lo mejor esa prueba era para un motor y tiene otro sentido del mundo pero me entendéis lo que quiero decir ¿vale? eso lo veremos ahora lo voy a acelerar un poquito ¿no? que creo que se me está echando el tiempo ¿vale? algunos consejitos rápidos bueno no hagáis mucho caso a YouTube echadle un cabillo el ojo pero algunos consejos de ahí ¿vale? ser puntual por supuesto ser profesional siempre ¿vale? ser puntuales a ver si se os ha pinchado la rueda del coche decirlo tampoco pasa nada pero vamos no te retrases porque te has quedado viendo Netflix ese que no veis ninguno os habéis quedado viendo la serie y preguntar el feedback no tengáis miedo si pensáis claramente o os ha dicho el entrevistador claramente que no parece que te adecuese al puesto preguntarle ¿qué es lo que deberías saber? ¿o qué crees tú que me falta? es la mejor manera de saberlo la mayoría de las veces la gente responde encantada yo tengo casos incluso que ha habido gente que ha estado en contacto conmigo después de la entrevista porque yo dije mira te falta esto te falta esto esto hay que madurarlo ahora mismo no te puedo coger y empezar a ayudarte en la dirección que a nosotros nos interesa y un año un año y medio después después acabar contratándolo porque me iba enviando cosas y dije mira está haciendo esto esto es a lo que te referías tal y cual tienes un rato le contestas siempre que sea constructivo y creativo aquí no creo que nadie esté en contra de participar ¿vale? otra cosa es que seas un pesado y todas las semanas estés ahí uy esta semana ya esta semana ya pues hombre no vale la prueba normalmente os pedirán una prueba para entrar al puesto y la prueba tiene unas condiciones muy concretas ¿vale? se trata de demostrar que todo lo que has dicho en la entrevista es verdad ¿vale? que sabes de lo que estás hablando que el nivel que se te presupone es el que vas a demostrar ¿vale? y es lo que se pretende con la prueba normalmente ¿de acuerdo? entonces no hay de qué preocuparse en principio ¿vale? solo tienes que preocuparte de hacerla bien de hacer lo que te piden en la prueba ¿de acuerdo? o sea los requisitos de la prueba deben estar bien hechos porque es lo mínimo que se va a mirar y después ya enriquece a partir de ahí lo que tú veas que te deja enriquecer ¿vues a preguntar algo? ¿no? ¿vas levanta la mano? ¿no tienes ninguna pregunta seguro? bueno ¿habéis hecho pruebas en alguna entrevista? normalmente hay dos tipos de pruebas una que se hace en directo otra que se deja hacer y luego se se comenta nosotros normalmente damos la opción de hacerla a cualquiera de las dos pero la mayoría de la gente prefiere hacer la prueba tranquilamente en casa yo lo entiendo es mucha menos presión y luego hacemos una segunda entrevista revisando la prueba y comentándola ¿no? y pidiendo pequeños cambios más que pidiendo pequeños cambios preguntando ¿cómo harías ciertas cosas? o poniéndote un poquito en aprieto no decir esto va a funcionar mal por esto ¿qué opinas? ¿no? ese tipo de cosas pero vamos siempre es pues haz lo que te han pedido intenta hacer lo mejor posible y por eso te digo tienes que estar cualificado porque si llegas aquí y todo lo que has dicho en la entrevista es mentira se va a ver a la lengua se va a ver muchísimo normalmente no vas a entregar la prueba normalmente no vas a entregar la prueba porque vas a ver que van en serio ¿no? las pruebas también requieren esfuerzo o sea encontrar trabajo es un trabajo tenéis que estar mentalizados de que van a pedir pruebas de que tenéis preparado currículum de que tenéis que investigar empresas las cosas no suceden aleatoriamente y aunque sucedan podéis estar perdiendo muchísimas oportunidades o sea tú imagínate que tú le entregas un currículum y te cogen y dices bueno esto ha sido fácil ¿no? y ya te quedas ahí pero tú ¿dónde quieres ir? ¿qué es lo que quieres hacer? no te quedes donde te han dicho si no es donde querías entrar ¿sabes? así es que todo esto sigue siendo aplicable ¿de acuerdo? cuando entres en Codigame ya no ya está ya no hace falta buscar más eso está todo ya ha sucedido bueno puedes endulzar la prueba porque es importante endulzarla ¿por qué es importante endulzarla? porque estás haciendo videojuegos ¿vale? se te predispone una sensibilidad a los videojuegos ¿qué quiere decir esto? si yo te pido que hagas un menú y no te pido nada más vosotros ¿cómo endulzaríais eso? ¿y son más un alcance genérico utilizando por ejemplo la botonera típica de Unity por defecto? hombre eso por supuesto sí pero imagínate que yo te doy los gráficos y te digo estos son los assets este es el mockup que tienes que hacer y el tal hombre sí pero nada ahora te doy el caso en el que te doy yo los assets son así y es lo que tienes que hacer ¿qué juego no tiene transiciones? no te los he pedido pero si tienes sensibilidad ni lo pensarás partículas por ejemplo claro sabes tienes la sensibilidad de videojuegos y dices aquí tiene que haber partículas otra cosa es que no sean las partículas bonitas del mundo otra cosa es que no sea pero se sobreentiende que todas esas cosas tienen que hacer entonces a eso me refiero con el lanzar un poquito que tú veas cosas que digas bueno es que aquí he visto que quedaría bien esto porque cuando lo hago yo pues me gusta poner este tipo de cosas porque creo que quedan muy bien no sé qué pues se te verá buen hacer siempre y cuando respete lo que hay ¿sabes? evidentemente si yo te doy un pop-up con los assets no cambio los assets pero si tú te pongo un bosque y tú dices bueno pues cojo más piedras y pongo un riachuelo vale perfecto vale no hay problema con eso también es verdad que no se va a valorar el arte ¿sabes? como tal pero sí que se puede evaluar que has tenido en cuenta cómo generar a la mes cómo hacer no sé qué cómo hacer que se esquiven los personajes unos con otros yo que sé cosas que a lo mejor no se te pedían la prueba y tú dices que esto tiene que estar ¿vale? y tu forma de hacer desde el principio ya es esto lo voy a hacer bien ¿de acuerdo? insisto es un poco peñazo hacer pruebas y que no te cojan ¿vale? pero tenéis que verlo como un trabajo una inversión de futuro aparte que cada vez vas a ser mejor haciendo pruebas ¿vale? vale eso es la parte genérica ahora vamos con con la parte de programación entonces todos los que habéis tenido entrevistas pruebas me habéis dicho que nadie ha hecho pruebas todavía ¿has hecho una prueba? ¿qué tal te fue? antes de la entrevista vaya a ver también es una manera de hacerlo cada uno tiene su librillo luego una temporada que lo hacía así de hecho pero me di cuenta que había dos problemas te podía hacer perder el tiempo a ti y me podía hacer perder el tiempo a mí revisando la prueba entonces prefiero dedicarle media hora a la entrevista antes si eres un perfil que creo que se puede adecuar y filtrar si eso no es necesario ¿vale? pero insisto no es necesario no es que que seas mal programador ni que seas nada sino que tu perfil no se está adecuando a lo que yo necesito ya está es así de simple no hay que darle más vueltas a eso si tú quieres entrar a trabajar en mi empresa pues me pides feedback y te digo es que tu perfil necesitaría más que hicieras este tipo de cosas y ya está las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen bueno aquí voy a voy a entrar un poco en la parte de programación así es que si la mayoría de esos programadores a ver cuántos cuántos sabéis de qué estamos hablando ¿vale? importante esto conoce tu motor evidentemente lo que he dicho antes si os especializáis en Unity conocer muy bien Unity ¿vale? no no tiene sentido si de verdad dices que trabajas en Unity pues cuando hablé contigo sobre Unity no te tengo que explicar muchas cosas ¿vale? no es eso que conozcas perfectamente todos los componentes de Unity sino que se te pega suelto trabajando en Unity ¿vale? vale programar es fácil estabas hablando que estabas aprendiendo a programar ¿no? ¿habías dicho? programar es muy fácil ¿vale? eso todo el mundo tiene que tener claro programar es súper fácil pero hacer programas es muy difícil te lo has visto venir esta ¿eh? vale ¿qué quiero decir con esto? que es muy fácil coger un script ponerlo en Unity coger el segundo script ponerlo en Unity coger el tercer script ponerlo en Unity y cuando llevas 10 aquello empieza a colisionar y dices ¿qué está pasando aquí? ¿cuántas veces os ha pasado si habéis desarrollado juegos que tocas una cosa y crasea otra cosa que no tiene nada que ver? pues eso esto significa evolucionar como programador ¿vale? programar es es fácil y si tienes un perfil artístico es genial saber hacer programas pequeños porque te va a apoyar muchísimo a demostrar tus ideas a poner conceptos en marcha a tal en una empresa como la nuestra cuando haces juegos de simulación es súper importante que esto esté claro ¿por qué? porque hay muchos sistemas funcionando a la vez ¿vale? entonces este concepto es muy importante ¿vale? cuando alguien te diga tu cuñado te diga yo soy programador porque he hecho un script en Visual Basic y dices sí, programar es muy fácil ahora no más lejos de ahí están los problemas ¿vale? así es que haz programas ¿qué quiere decir esto? planifica tu juego también a nivel de código si es Unity ¿cómo vas a hacer los componentes? ¿quién va a controlar los componentes? ¿cómo van a interaccionar entre ellos? decide una forma de interactuar con todos ellos no utilices cada vez la que te venga en gana mil cosas que te van a enriquecer como programador y esto hay documentación desde los años 60 bueno ya lo sabréis ¿vale? esto no ha cambiado mucho o sea hay un libro que se llama arquitecturas limpias que es muy famoso que dice cómo organizar código creo que los principios de arquitecturas limpias son del año 68 68 y todavía hoy hay gente que no sabe lo que es una arquitectura limpia que no sabe por qué que es una inversión de control si eres programador tienes que saber esas cosas ¿vale? puedes hacer programas pero nunca dejes de crecer no cerréis a esto y habrá alguien que vendrá y sabrá un concepto que vosotros no sabéis a mí me pasa continuamente y dices ay que guay ¿eso qué significa? pues voy a verlo ¿vale? porque la información está dispersa está en muchos sitios ¿vale? y tú haces unas cosas y otra gente hace otras y a ellos les ha funcionado una cosa a ti te ha funcionado otra lo importante es estar al loro tienes que ser profesional de tu campo siempre ¿vale? debes de ser un buen programador un buen programador entiende que son los principios solid ¿vale? ¿cuántos de aquí saben lo que son los principios solid? en algún momento en un PowerPoint creo que de hecho no tengo ¿vale? pues hay que programar bien no solo no solo escribir código saber que hay un rigidbody saber lo que sea si trabajáis con Unity sino hay que programar bien las buenas prácticas están ahí para por algo entonces ir trabajando ¿ya toca? ¿ya toca? vale esto se acaba ya ¿eh? es la verdad ¿que queréis comer hoy, no? vale, vale bueno os pongo aquí un montón de palabras que quería profundizar en ellos pero los tendréis los tendréis en el vídeo os puedo pasar la presentación no pasa nada pero bueno si alguien quiere tirar y decir uy no sabía que podía mejorar como programador o por donde voy empezar a investigar todos esos temas ¿vale? os ayudará a crecer bastante como programador ¿de acuerdo? no es que lo apliquéis todo de golpe esto lleva un proceso hay que mejorar la experiencia pero sí que tenéis que conocer que esto existe ¿vale? que no que no se puede programar de cualquier manera de cualquier forma vale y bueno esto lo que hace es que evitas fusiones explicables facilitas la colaboración por eso para nosotros es importante nosotros tenemos una peculiaridad por ejemplo tenemos un proyecto y ahora mismo hay 20 programadores en el estudio de los 80 que somos y podemos coger a 10-12 programadores y volcarlos todos en un proyecto sin esas buenas prácticas es imposible es el caos ¿vale? ¿cómo os dividís la faena cuando trabajáis varios? tú haces el gameplay y yo hago no sé qué ¿vale? eso cuando trabajas con mucha gente no funciona y bueno importantísimo una de las principales causas de bugs son los cambios en el código los videojuegos cambian continuamente el cóctel perfecto ¿vale? para que el juego tenga miles de bugs y no hace falta irse a empresas pequeñas ahí tenéis Cyberpunk ahí tenéis el programa ¿por qué? que han subido 200 millones de cambios y no serán programadores malos precisamente pero los cambios van envejeciendo el código lo van haciendo menos menos debugueable lo van haciendo problemas 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 ¿vale? por eso cuanto antes estés preparado para los cambios en el código mejor ¿vale?